En muchos casos las infraestructuras que se han realizado en España han respondido más a algunos errores como el crecimiento económico sostenible e indefinido, así como a los intereses electorales, de partido, del político de turno, que ha hecho de las grandes infraestructuras algo sobre el que hacer pender su elección o su reelección. Por eso nos hemos encontrado en muchos programas electorales y en muchas acciones también desde las distintas administraciones, proyectos que luego han quedado en la nada. Proyectos que lejos de realmente suponer o cubrir las necesidades de los ciudadanos, muy lejos de eso, han generado obras faraónicas, innecesarias, inasumibles, que luego no podemos mantener. Ahora además esos edificios, muchos de esos edificios o esas infraestructuras, están inacabadas en estado de abandono o infrautilizadas. Y mientras que todo esto ha ocurrido, hay infraestructuras básicas que responden directamente a las competencias, en este caso del Ayuntamiento de Madrid, de las competencias propias que no se han construido, que no se pueden mantener o que no se pueden arreglar. Tendríamos que hacer un análisis de qué es lo que ha pasado aquí, de cómo una cosa nos ha llevado a la otra y hemos hecho grandes infraestructuras que realmente no necesitábamos. El centro acuático, la Caja Mágica, Cibeles o cómo se ha hecho la reforma de Conde Duque, son algunos, aparte del centro de convenciones, por supuesto, de la ciudad, algunos de esos ejemplos que deben de hacernos reflexionar. Y esto es lo que hemos intentado hacer en este protocolo, intentar que a partir de ahora haya un control, a partir de ahora lo primero que hay que garantizar son aquellos servicios que resulten de competencias propias, en este caso del Ayuntamiento de Madrid y después, y una vez garantizado eso, lo que se quiera. Este protocolo recogerá las características básicas de la infraestructura propuesta, con unos datos mínimos, como el tipo de instalación, dimensiones, ubicación, que permitan determinar el objeto. Porque ahora resulta que tenemos infraestructuras que hemos construido que ni siquiera sabemos cuál es el objeto. Y que han pasado de ser, por ejemplo, la Caja Mágica, un estadio, un contenedor de referencia, acabar siendo el lugar de estancia de una escudería de Fórmula 1. Analizar la demanda ciudadana en relación con las infraestructuras a construir. Asegurar su uso en función también de su ubicación o su accesibilidad al transporte público ya existente. Para que no tengamos luego que hacer infraestructuras que justifiquen llegar hasta ese punto. Justificar que la infraestructura es fruto de una competencia propia del Ayuntamiento de Madrid. Y la elaboración obligatoria de estudios realistas de viabilidad social, económica, técnica y ambiental. Esto creo que podría garantizar en un futuro que antes de llevar a cabo cualquier infraestructura realmente se garantice que eso corresponde realmente a competencias propias del Ayuntamiento, que responde realmente a necesidades de los ciudadanos, que luego se va a poder mantener y no va a ser una carga y que no es o que no está puesto al servicio de un interés político determinado. Gracias por ver el video.